Muy buenas tardes, Libertador San Martín. Seguimos aquí en Notivilla con más información de nuestra localidad y por eso se encuentra en nuestros estudios un amigo de esta casa, el señor Hugo Cos. Buenos días, Hugo. Buenos días. Hugo, sabemos que ayer en horas de la mañana ocurrió un accidente y tiene que ver con una obra en construcción. ¿Usted del lado de los bomberos quisiera dar los detalles? Sí, alrededor de las 11.45 aproximadamente tuvimos conocimiento a través del sistema, o sea, un modesto sistema que tenemos de rol de llamada, digamos así, el señor Claudio Severo, que es el responsable del área de prevención universitaria, me comunicó vía telefónica que había un accidente, diríamos, en una obra en construcción o en una obra ubicada en calle Pasteur a la altura del 678. Entonces, de forma inmediata, me acerqué y, bueno, vimos allí una persona que estaba en el suelo con signos vitales propios, de haber tenido una... los signos vitales, pero también de haber tenido un accidente. Entonces, tomando conocimiento a través de referencia y testimonio de personas que estaban allí, aparentemente, esto... él estaría trabajando sobre una losa, cortando todo lo que es la parte de hierros con una moladora y, bueno, por causa que se tratan de establecer, digamos, se dio el piso y él cayó, digamos, como un estilo tobogán, para ejemplificarlo. Pero después encima cayó parte de la losa que estaban trabajando y, bueno, eso le produjo diversas decisiones de consideración. De inmediato también llegó la ambulancia del señor Galiesi y, bueno, había también un enfermero, así que ayudó a estabilizarlo y, bueno, se aplicaron los métodos que... para estos casos de inmovilización y se hizo de inmediato el traslado al centro de emergencia del sanatorio. Así quedó, digamos, en observación, pero después, posteriormente, fue trasladado al hospital San Martín para su mejor atención. Muy bien. Luego de lo sucedido, ¿tiene contacto con la familia, a ver cómo es esta persona? No, sabemos que es un operario, es un trabajador proveniente de la ciudad de Crespo, que estaba juntamente con otras dos personas de esa ciudad y, bueno, no tenía ninguna obra social. Entonces, por lo tanto, para que debiera estar mejor atendido para ese tipo de ocasiones, fue derivado al hospital San Martín en una ambulancia con profesional, digamos, acorde a lo que estaba pasando en ese momento. Muy bien, comisario, de acuerdo a su experiencia y la característica del libertador San Martín, que hay tantas obras en construcción, ¿cuáles serían las medidas primarias o básicas que se deben tener en cuenta para evitar estos accidentes? Sí, quizás también hay mucho que ver en la parte, digamos, particular de aquellos que tienen emprendimientos en cuanto a la construcción, porque deben saber que deben respetar ciertas leyes, ciertas normas que existen, como es el trabajo del operario, que debe tener las condiciones mínimas de seguridad, casco, arnés, guante. Pero también hay dispositivos, ¿no es cierto?, desde la construcción de un andamio hasta, diríamos, también la posibilidad de echar abajo una pared o cavar una fosa, todos tienen, digamos, protocolos o sistemas de actuación para evitar justamente este tipo de accidentes. Hay una ley que se llama ley 19.587, es una ley nacional, que es la ley de seguridad e higiene laboral. Ahí está normalizado para todo tipo de trabajo, para todo tipo de tareas. Cada empleador debe tener, hacer respetar esa ley y también cubrirla o tener una cobertura de seguridad hacia quienes trabajan y tratan de, o al menos tratar de evitar las condiciones de inseguridad, porque de pronto hay otro tipo de riesgo, como son los riesgos eléctricos o los riesgos químicos o otro tipo de cosas que no, en este momento no te puedo decir, pero sí que existen en realidad. Pero yo creo que eso tenemos que asumirlo como parte de nuestra cultura y de nuestro trabajo de todos los días. Bueno, usted habla de asumir las cosas, de informarse, y bueno, esta es una de las tareas que está desarrollando en este momento el Cuerpo de Bomberos, comenzando por los más chicos que van a ser los adultos del mañana, allí en la colonia de vacaciones. Quisiera comentar cómo se está desarrollando este taller. Sí, todas las mañanas, a partir de las 9 y cuarto de la mañana, tenemos un taller, digamos, más práctico que teórico, pero de todas maneras los chicos van asumiendo, van absorbiendo, algunos conocimientos que para nosotros es sumamente importante. identificar los riesgos que tienen en sus casas, los riesgos eléctricos, los riesgos tóxicos, saber qué son las cosas, cómo comportarse ante las cosas calientes o las cosas que representan un peligro para ellos y para su familia. Y además, si llega a ocurrir alguna situación, un incidente menor, presencia de humo, de un gas o de fuego, cuál debe ser su comportamiento. Y bueno, los chicos han asumido un rol importantísimo, casi protagónico de esto, porque lo toman con mucho interés. Y bueno, queríamos hacerles llegar a esto, a esa pequeña franja de chicos con esa edad, entre los 5 años y los 12, donde ellos tienen un especial interés. Y esto es un programa que, yo lo mencioné más de una vez, es un programa que no nace aquí, sino en Estados Unidos, que se llama Aprende a No Quemarte, impulsado para, digamos, para más tiempo. Cada taller se varía casi dos semanas de tiempo por cada grupo, imagínate que estaríamos hablando de dos o tres meses de duración. Pero de todas maneras, hicimos lo posible para acoplar ese sistema de enseñanza al grupo de dos semanas que se llevó a cabo en la colonia de vacaciones con una muy buena asistencia e interés de parte de los chicos. Muy bien, comisario. También, y teniendo que ver con el cuerpo de los bomberos, ¿noticias de la futura sede? Bueno, estamos ante un trámite que, gracias a Dios, la municipalidad está por... De pronto lo tenemos ahí, creo que la otra semana vamos a tener novedades con respecto a la resolución, donde hay una excepción para poder trabajar en el terreno tanto de Adra como el de los bomberos. Dado que el código de, tengo entendido, de urbanización, no permite el loteo, digamos, después de una mayor superficie. Como esto es una superficie menor, entonces hay que pedir, diríamos, la resolución de excepción. Bien, eso ya está casi terminado, así que, bueno, creo que el otro paso ya la comisión de amigos se hizo presente, la comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Libertador se hizo presente en la FIP y en URENTA para seguir los trámites que correspondan. Y, bueno, ya pronto vamos a estar federados en la federación justamente de la provincia de Entre Ríos y en el Consejo Nacional de Bomberos. Muy bien, comisario, ¿algo más para agregar? No, simplemente que vamos a estar atentos. De que hay una campaña de socios, que venimos insistiendo en esto para que la población pueda ayudar y concretar un sueño tan caro como tener un cuerpo de bomberos profesional acorde a nuestras circunstancias y a nuestra región. Y, además de eso, también vamos a llamar a inscripción a incorporarse como personal activo de los bomberos voluntarios. Bien, comisario, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por lo que hace todo el Cuerpo de Bomberos, usted por la comunidad. No, gracias a usted. Bien, entonces esta ha sido la información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Libertador San Martín. Acordémonos de apoyarlos para el beneficio de la mejor calidad de vida del Libertador. Ahora sí seguimos en Notivilla.